Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de máximos y mínimos, vamos a leer el problema y luego daremos su solución. Nos dice que una caja contiene 12 canicas, es decir, 12 esferas de color rojo, 13 verdes y 9 azules. ¿Cuál es el mínimo número de canicas que se debe extraer al azar, es decir, al azar, a la suerte, para tener la certeza y la seguridad de haber obtenido 3 canicas de diferentes colores? La condición es 3 canicas de diferentes colores y por lo tanto hay 3 extracciones, mejor de los casos, digamos si tenemos mucha suerte, estas 3 bolas o 3 esferas serán de colores diferentes, digamos si tenemos mucha suerte. Pero en el caso de máximos y mínimos siempre hay que ponernos en el peor de los casos, si tenemos el mejor de los casos, el peor de los casos será todo lo contrario. El peor de los casos es de que por ejemplo en la primera extracción salgan las 13 bolas de color verde, todas de un solo color. La segunda extracción es que saquemos las 12 esferas de color rojo y nosotros tenemos que mirar un pequeño detalle, que acá hemos sacado todas las esferas de un solo color, que es el color verde, todas las esferas de un solo color que es el rojo. Estamos en el peor de los casos, digamos, tenemos muy buena suerte y hemos sacado todas las esferas de un solo color. Pero ya tenemos las esferas de color verde, de color rojo y solamente nos falta de color azul. Pero son 9 esferas de color azul y nos pide la cantidad justamente mínima. Entonces para que sea mínima, basta obtener simplemente sacar una esfera de color azul y ya habremos cumplido la condición del problema. Entonces sacamos una esfera de color azul y tenemos que sumar todas estas cantidades, es decir, las 13 esferas de color verde, las 12 esferas de color rojo y una esfera de color azul. Y todo eso nos sale 26, por lo tanto la respuesta será la letra D. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos que les haya gustado este video, esperamos que les haya gustado este video y nos invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.